Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a ThePescaTV. Hoy mirad quién nos acompaña. Vamos, como estas dos últimas semanas, a almorzar y os voy contando. ¡Suscríbete y activa la campanita! El Morales pesará en el 106, el Nieto en el 52 y el Jordi en las enchufables. Si no llueve, la entrega del premio la haremos allí arriba en los 40. Hay menos hierba y menos barro. Si lloviera, pues nos venimos aquí. Yo pesco, ¿vale? Yo pesco y tengo que, en lugar de pescar, ir a mi casa, descargar las cosas de pesca y encargar los premios. O sea que... Un poquito así, tócame los huevos. O sea que un poquito de... Bueno, pues tercer día del primer concurso de la temporada. Hoy es el último día ya. Ya veis, nos ha tocado el 112. Vamos a ver cómo definimos el puesto de momento. Vamos a ver. Os voy contando. Bueno, os cuento. Una con asticot, otra con lombi, pegábamos lo más posible a las cañas. Están bastante lejos, 55 metros, 57. He contado con las etiquetas. Están lejos. La petición del tiempo es que a partir de las 11 da lluvia. O sea que se nos va a complicar durante la mañana. Se nos va a ir complicando el tiempo. Vamos a ver cómo solventamos la jornada. Bueno, pues primera pieza de la jornada ha sido una pequeña bagrita, así de un tamaño pequeño. Y ya hemos tocado la escama. Por lo menos ya hemos tocado la escama. Ya se nos ha dado razón. Ha picado con lombriz. Vamos a ver si seguimos. Bueno, segunda pieza de la jornada. Mismo tamaño, misma especie. Vamos alternando con lombriz y asticot. Vamos sacando... Bueno, queda dos piezas. Bueno, pues parece ser que las predicciones eran ciertas y ha empezado a llover. Vamos a recoger un poco aquí el chiringuito que tengo montado. A ver si nos mojan las cosas. Y vamos a seguir dándole. Bueno, vamos a tener picada el asticot. Bueno, ya veis el engodo de hoy. Un engodo oscurito. Le hemos metido aditivo de Robin. Unas lombicitas. Muy apañadas. Y asticot. Y aquí hay que millimeter. Y aquí. Y aquí hay que đây. Y aquí hay que ver. se ha comido el pego y se ha ido una bolita de fricot y tapamos y se ha ido una bolita de fricot y tapamos y se ha ido un buen rato vamos a ver si ahora que ha parado de llover podemos meter algún pez pues nada volvemos a tener la lluvia aquí no para no para para, arranca, para el problema es que aquí en el pulso tenemos unas ramas ahí que nos evitan de poder lanzar bien y cuando acabaremos el paraguas ya es un desastre así que bueno vamos a ver vamos a ver hemos ido teniendo una picadita muy pequeña se comen el cebo no estamos sacando nada aparte de las dos vagras del principio seguimos sin sacar nada más vamos a ver si apretamos un poco los dientes y sacamos algo más bueno pues antes lo digo un alburno vamos a seguir a ver si vamos a seguir a ver si vamos sacando algún pez más un alburnito si metemos algo de peso ya en el refor vamos a seguir un alburnito un alburnito un alburnito un alburnito ahora si una badrita vamos a pinchar con el alburnito un alburnito una badrita hermosa bueno vamos a ver si sale otra antes de terminar bueno esto ha sido el concurso Al final, un peso de 734 gramos, creo. Muy duro, pero bueno, sí, 734 gramos. No está mal, pero la verdad es que han faltado las carpas. Nadie ha sacado carpas, ha habido peso de peces pequeños. En esta sesión he sacado 5 peces, 3 bagras y 2 alburnos. Supongo ya, ya veis. Vamos a ver la entrega de premios, a ver cómo hemos quedado en la clasificación y nada. Empezamos por los del CUP, Xavi Dalmau, 2,479. Vaya churro. Coge este premio ya, Xavi. De aquí para allá. Y ahí, lárgate, hombre. El tío es patoso. Se tiene una paquilla. Segundo, ahí, ahí. 2,420. Andá, andá. Toma las fotos, eh. Vamos, guitarrista. Al primero, a los tres, ¿no? Falta, falta. Tercero, Kiko Medina, 2,377. ¿Cómo te ha dejado ganar, Kiko? Está hecho trampa, eh. Yo que tú lo revisaba. A los tres, por lo menos. Cuarto, Manolo Cruz, 200. Jordi. ¿Cuál es tu premio? Sí, no está. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. ¿Pongo un portaraporte? Joder, yo que le coja. Eso es el bote, y el bote. El Tony Torres no ha venido. Está cargando, le estoy. Está uscando tu padre. Apartarte, ¿no? Sí, dejamos. Apartarte, seguro. No, no, si no está, no puede recogerlo. No, no, no. Va al siguiente. Venga, recógele esto mismo. Pues ya está. Vamos, bueno. Vamos, bueno. Venga, se lo pide. ¿Puedo? 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 Y tened cuidado, ¿eh? Luca Caballanti, 6'320. ¡Olé! ¡Olé! Hola, Santi, ahí. Señoras y señores, ¿Departe los papeles? ¿Dónde está el Oscar? Sí. ¿Qué pasa? Yo no existo. ¿Puedo, Lucas? ¿Puedo? 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 ¿Puedo, Lucas? 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 Segundo clasificado. Inginio Rodan. 10 kilómetros. ¡Vamos, Inginio! ¡Inginio, vamos! ¡Cuidada, va! ¡Cuidada, Pavo! ¡Para la calle de Chéolos! ¡Buah, tío! ¡No va con esto! ¡Eso le quiere para el segundo que la tiene atravesada en el campeonato de la campeonata. ¡Eso! ¿Puedo, Lucas? Clasificado. José Renía. 2,658. ¡Eso! 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 Gracias, Lucas. ¿Cómo? ¿Toma? ¿Tiene bastante? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero a ti, da, y yo, a ti, tío! ¡Gordi! ¿Puedes, cojas? ¡Puedes, coja la mano! ¡Muye! ¡Cófate el negro y te dejo yo este en casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tomás Pérez ¡Quierro! 15-1 el carrete ya sabe Juan Martín 225-28 José Paniza, un kilo 989 Aunque parezca mentira, José Rodríguez, un kilo 988 Y a ver si aprendéis a llenar a partir, un kilo 400 Sí, ahora ha dado una foto Bueno gente, hasta aquí el vídeo de esta semana Ya habéis visto, al final el esfuerzo ha tenido su recompensa Ha sido un concurso duro con pocos peces, pero lo hemos conseguido Suscribiros si no os habéis suscrito todavía Dadle al like si os ha gustado el vídeo Y dejad vuestros comentarios Compartidlo en vuestras redes sociales Y nos vemos en una próxima sesión Y a disfrutar de la pesca